Hola, ¿cómo andan? Bienvenido a Pesca en Agua Dulce. Acá estamos con el compañero Álvaro. Mi nombre es Eduardo. Bueno, vamos a probar a ver si podemos sacar alguna anguilla. Hace tiempo la pesca nos tiene media esquiva. Vamos a ver si rompemos la racha hoy. Hemos venido a donde estaba el Tajamar, aquel todo sucio, pero otro. El mismo campo, pero otro más acá. Estamos acá entre Sauce y San Antonio, más o menos. Así que vamos a probar a ver. Yo acá había sacado una anguillita media chicuela la otra vez. Vamos a ver si tenemos suerte. Nos vemos en un ratito. Bueno, voy a ver si encarnó la pareja de esto que nos regaló Cristian. Ya saben que él hace bollas por encargo. Lo hace todo artesanal. Si quieren encargarle, les dejo el número de teléfono de él ahí. La verdad que está muy linda. Y bueno, vamos a ver si tiran esa punta ahí. A ver qué pasa. Vamos a ver si hay y tiene que picar alguno. No puede ser que nos vayamos de vuelta sin nada. Algo tenemos que sacar para mostrar. Tenemos el primer pique. Señales de vida. Bueno, algo hay. Una anguillita capaz. No puedo creer, porque la pique ya se fue. La asustó. Bueno, pero tuvimos un pique. Ya hay un gran adelanto. Det industrialización. Yo, 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 miación. Mez 14 abbiamo san Fundación y Agui. días. Vuelvo. 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 Casi. Vuelvo. 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 bueno ya hace como cuatro horas que estamos acá y un solo pique y uno solo y medio chicuelo así que ya no aburrimos la verdad que no pica nada vamos a levantar todo y vamos a ver si tiraremos en casa si podemos sacar algo por ese tiempo no sacamos nada y no perder más tiempo acá porque y se mueven las boy así que antes de perder más tiempo vamos a probar en otro lado la paciencia acá ponemos medio nervioso que nos vamos vamos a levantar todo y nos vemos en un ratito si tenemos más suerte bueno hemos llegado un nuevo lugar de pesca ya no ven acá la bicha y se esconden no allá donde estábamos ni un pique había digo vamos a probar acá a ver si tenemos suerte alguna tenemos que sacar venimos tan mal tan mal yo creo que hoy hoy tenemos que sacar a probar acá a ver está jamás de casa nuevamente que acá quedan alguna debe quedar todavía vamos a tirar en esta zona y y yo creo que hoy hoy está lindo hoy sí hoy sí no puede ser que seamos tan desgraciados no saquemos nada ya hemos tirado todos los aparejos que hemos traído de allá encarnado vamos a probar este lugar nuevo a ver si sacamos alguna a ver si podemos romper esa racha venimos mal 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 si no vamos a tener que esperar la época de la estalarira y no pescar más hasta ahí ahora que se viene el día del niño pueden entrar en la página de nuestros amigos super ofertas minas entran al facebook ponen super ofertas minas y ahí aparece la página de ellos que tienen juguetes artículos de pesca artículos para limpieza de autos tienen muchas cosas y pueden pueden mirar en la página por facebook y capaz que hay algo que les gusta yo les voy a dejar el link debajo de la descripción del vídeo bueno está el primer pique recién llegamos en la luna de Eduardo ahí como pueden ver ahí viene primero anguillo primer pique ahora 5 minutos que estamos recién llegamos ya sacamos la primera bueno se empezó a romper la racha no es la gran cosa pero ya la liberamos ya la liberamos como pueden ver ahí se va ahí se va ahí está mirele ahí está ahí está la cola bueno yo no estoy para bañarme de embargo sí nombre joven no está más no está más no está más está está bueno ya la liberamos fuera muy chica sacamos la primera cásate robin 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 qué pasa robin robin la botella robin trae la botella dame dame la botella muy bien dale la botella muy bien agarra está picando dame la botella dame la botella muy bien no, no tropique en la misma boya acá de borbo se dejó la feromona se dejó la feromona ahí según le voy el técnico lo pillo ahí vamos a ver si la podemos sacar vamos a ver si sale no veo nada ahí pero bueno se ve una chiquela muy chica o muy grande jajaja jajaja contó contó otro pique en el mismo boya vamos a ver qué pasa la misma de hoy dice el encantador de anguila que es la misma de hoy la misma de hoy la misma de hoy muy chiquita buena rompe con ella es un bicho chico yo creo que ya largó y que está media media tirante mire otra anguillita la hermanita la hermana de la de hoy vamos a ver si la liberamos porque quedemos cosas tan chiquitas bueno ya se liberó sola segunda anguilla la va a liberar o la va a matar a golpe tiene traumatismo de cráneo la anguilla está jodido loco vete la mano congelada ya perdí la costumbre de agarrar la anguilla hace como cierto pero eso no es una anguilla es una nombrilla así que más chiquita bueno mira qué bicho saluda a los suscriptores de pesca en agua dulce vamos a hacer la liberación bueno no sé quién va a caer en el agua primero ya prendí acá va a hacer la liberación ahí se va bueno ya estuvimos no hubo mucho pique pero está sacamos dos anguillitas media chicuela ahí algo algo peor es nada álvaro va a empezar a levantar yo también así que capaz que mañana conseguimos algún otro lugar a ver para probar porque a ver si podemos sacar algo está complicado con los fríos esto se ve que no ni las anguillas salen ya ahora bueno ya antes de irme le voy a mandar un saludo a algunos suscriptores a Walter de González Catán un saludo para ellos a Leancor Silva a Fabián Estancio a Cristian Cristian Calero y a Concesión del Uruguay Entre Ríos un saludo para todos ellos muchas gracias por el apoyo y a todos ustedes también nos veremos para el próximo video que pasen bien trae la botella la botella la botella Robin la botella dale trae la botella la botella suelta muy bien sentado sentadito sentate sentate anda a cagar